Claro, hoy los jóvenes están siendo las víctimas de esta apertura de mercados ilegales que las generaciones anteriores les trajimos a la realidad que hoy les estamos entregando. Si hoy, y voy a hablar del caso de Sinaloa específicamente, si hoy un niño o un joven de 15 años aspira a ser narcotraficante, a ser sicario, es porque algo hemos estado haciendo muy mal quienes los estamos educando. No les estamos haciendo atractivo seguir nuestros pasos, mientras que otras conductas criminales, hiperviolentas, delictivas, sí están haciendo estos modelos para ellos.